Yo creo que estamos en las circunstancias que aguantan los partidos y necesitamos sumar de tres puntos. El que se reúne ya la victoria y bueno, yo creo que yo lo pensaba en este partido, ya que el que está difícil, que siempre hemos estado un poco allá, pero bueno, es que hay que dar a eso y a veces, bueno, es que el tipo de... Y también sabemos que es una victoria y en particular es que tenemos los razones a volver a cualquier lugar, que es que, bueno, pero ahorita debería darse una victoria. Gracias. 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 Gracias.